Este es un 2012 Infiniti G37. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 20,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo. ¡Gracias!